Hoy, amigos, hoy estamos en otro video de Roblox para el canal. Hoy vamos a jugar la segunda parte de Hide and Seek y Tchuin. Ay, ya me metí en los pases. Bueno. Se escucha alguien dando pasos. Amigos, voy a poner pausa hasta que ya haya acabado esta ronda. Bueno, amigos, ya acabó. Uy, Sollo sobrevivieron tres personas. Ok, a ver cuál van a escoger. Esperemos que no sea el cuarto de Ethan. Vamos, el supermercado. Esperemos que ya me toque. Porque a mí, porque nunca me, yo digo que no me va a tocar. Matías, Matías Rubi. Ok, entonces hay que escondernos por el supermercado. Bye, bye, bye. Listo. Bye, bye. Entonces hay que esconder. Bye, bye, bye. Hay alguien que se llama Chayote. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Ah, es para, es para ocultarnos de la máquina despendedora. Así subimos. Pero hay. Me gustaría otro escondite. Pero ya tenemos bien poco tiempo. Pues, ¿en dónde nos ocultamos? Amigos. Digamos que podemos ir en por aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Esperemos que no nos encuentren. Pero hay que expectearlo. Ok, aquí está. Voy a poner pausa hasta que estés muy cerca de nosotros. Amigos, mira. Está frente de una pelotocina. No, pelotocina. ¿Por qué no te moviste? Ok. ¿Qué? Parece que había alguien arriba. Sí, sí hay alguien. Pero, ¿cómo logró subir? Está intentando subir. Bye. Oh, miren. Ahí está una amiguita. Parece que yo... Sabía que yo iba a encontrar. Ahora él intentará. No, yo, yo, yo. Por aquí no hay nada para apretar. Uso. Ah. Uso va. Bueno, a poner pausa. Amigos. Lleva casi... Llevó casi todo el tiempo ahí. Oh, no. Siento que va a venir en cualquier momento. Oh, no. No se mueve. Diferente porque me desconectó. Me desconectó. Buena. Ahora escoger. A ver, esperemos que a mí me toque. Porque yo digo que a mí nunca me va a tocar. Estaba a dos de que me toque. Bueno, a uno. Bueno. Esto se parece... Y cuando nos vamos ahí, siento que parece un poco al cuarto de Eta. Bye. 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 Bueno, pero ¿en dónde nos escondió? Aquí no hay buenos lugares para esconderse. Bye. A ver. Bye. 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 Hay que escondernos en un lugar. Ok. A ver. Esperemos que aquí no nos descubra. Oh, miren por ahí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. No, amigos. No. Estamos cerca del casillero. Corran, amigos. Siento que nos va a ver. Ok, listo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ok, ahora... Mira, por aquí está. Cuidado porque puede... Oh, no. Oh, no. Corre. Corran, que por aquí está. Bye. Amigos, hay que correr. Bye. Bye. Hay que correr. No puedo. Ok, a ver si ya no nos ve. Oh, no. Bien, estamos ahí ocultos. Ok, voy a poner pausa para que no se hallan. Amigos, están aplaudiendo. No sé si es porque entraron. Ah, es que ahí no aparece que hayan entrado. Bueno, sí aparecen, pero... No tantos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganamos, amigos. No nos encontró a nosotros. Ok, amigos. Espero que toque ahora sí el cuarto de Ethan. Cas. Sí, el cuarto de Ethan. Y esperemos que le toque ser a mí. Amigos. Naomi, guión bajo Warlock. Ok. Amigos. Ok. Están los mismos cuentos que vimos en la primera parte. Estaba ahí el capitán calcantillo. Tres monedas aparte. Miren, entramos en una gorra. Ah, bueno, pero hay que ocultar. Pero tocino, no es seguro. Ok, entonces vámonos aquí arriba. Pero corramos. Están aquí arriba. Están aquí arriba. Ok, aquí vamos. Ok. Vámonos a encima de esta 2014. Parece que es el premio Robots de 2014. ¡Vámonos a encima de esta 2014! Ahora ve. Voy a poner pausa. ¡Se está yendo! ¡Corran! ¡Corran, amigos! ¡Ah! Ah, recuerdo y escondite que hicimos la última vez. Era de escondernos como el de ratón. ¡Oh, no! Pero ahí está. Miren por donde está ese amiguito que estaba ahí. Pero hay que tener cuidado. Sí va. Ok. ¡Oh, no, amigos! ¡Se está viniendo! ¡Otra vez nos va a fallar! ¡Ay, no! Ya nos está persiguiendo. ¡No! ¡Nos morimos! ¡Ay, no! Voy a poner pausa. Amigos, ya acabó. Otra vez el cuarto de él. Llego aquí porque se salió. Tenemos 10% de que salgan nosotros. ¡Sí! ¡Nos tocó nosotros! Ok. Entonces, yo voy a contar. Me veo llegante. Voy a buscar en todos los lugares del mundo mundial. Ok. Voy a poner pausa. Amigos, tres, dos, uno, a encontrar. Ok. A ver, ¿quién está escondido en dónde? Voy a... A ver, aquí no hay nadie. Sí, no hay nadie. A ver, iré arriba. Miren, miren, ahí está. Oye, tú no escapas de ahí. ¡Vamos! A los otros, ve por los otros. Por ahí de tú, va a ir. Vamos. Vamos por el peyotocino. Tú no escapas vivo, peyotocino. A ver, voy a saltar aquí. Bien. Ahora, no hay nadie. A ver. No veo a nadie. Ah, ya veo a alguien escondido. Ok, y ahora vámonos aquí. A ver, ¿quién está? ¿Quieres seguir desafortunado? No, no hay nadie. Por aquí no hay nadie. Aquí tampoco. No he encontrado a nadie. ¿En la guitarra? Amigos, veamos si le ha guitarra. Parece que vea... Ay, escuché un baile. ¿Vas a ser por donde se... Aquí no hay nadie. bien. No hay nadie. ¡Ah! No hay nadie. A ver, amigo, veamos por ahí está. Aquí no se esconde. Ah, ahí está una amiguita. Amiguita, ¿qué haces aquí? No te escaparás tan rápido. ¡Ah, encontré a alguien, encontré a alguien, encontré a alguien! ¡Sí! Bueno, encontramos 10 de 12. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Ven en el like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. ¡Nos vemos en el siguiente video, amigos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.